Ya se le cayó el columpio, donde ya se columpiaba, pues se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba, bienvenido pavido navido Donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, la chica del pavido navido y el cordón del churumbel La que quiera ser mi amiga, tres cosas debe tener Buen caballero, buena silla, buenas piernas pa' correr Bienvenido pavido navido, donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, la chica del pavido navido y el cordón del churumbel Yo me fui pa' Barranquilla, a ver una barranquillera Como estoy enamorado, llevármela yo quisiera Bienvenido pavido navido, donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, la chica del pavido navido y el cordón del churumbel El que ande enamorado, sin dinero pa' gastar Que se tira un charco de agua, como cuero a remojar Bienvenido pavido navido, donde está tu esposa navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, la chica del pavido navido y el cordón del churumbel